El programa especial esto es con botas y sombrero y pura sabrosura. Ayer te llamé diez veces, deseaba escuchar tu voz, ayer te llamé diez veces, deseaba escuchar tu voz. Y todas las diez llamadas tu maquinita me contestó, y todas las diez llamadas tu maquinita me contestó. Venga, try again. En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear, si deja el recado, le digo cómo, espera el tono y empece a hablar. Tu maquinita me tiene traumado, tu maquinita me va a enloquecer, tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper. Te llamé larga distancia, fue larga desilusión, te llamé larga distancia, fue larga desilusión. De nuevo pasé un mal rato, puesto aparato me contestó, de nuevo pasé un mal rato, puesto aparato me contestó. En este momento no estoy en casa, me fui a la plaza, me fui a pasear, si deja el recado, le digo cómo, espera el tono y empece a hablar. Tu maquinita me tiene traumado, tu maquinita me va a enloquecer, tu maquinita nos ha separado, tu maquinita la voy a romper. ¡Tro maquinita me va a ir!